Vamos a West Palm Beach en la Florida y la segunda ronda del ADP Championship, el premio un millón de dólares para la ganadora. Oyo, once par tres, Lorena Ochoa, putt para birdie y lo haría a la tapatía, se le hizo entrega oficial del trofeo de jugadora del año en la LPGA, tres birdies, un bogey, dos bajo par setenta, idéntica ronda aquel primer día y superó el corte, algo que la brasileña Angela Park no hizo, momento crucial, Natalie Gulbis, Amy Yasato y Annika Sorenstam, las tres con ciento cuarenta y siete disparos, jugando dos hoyos de playoffs, solo dos lugares quedaban en las últimas dieciséis, el pod lo fallaba la sueca en el hoyo dieciocho, necesitaba que Miyazato o Gulbis fallaran sus pods finales, que vamos a ver ahora, pero ninguna de las dos lo hizo, Sorenstam rompió su racha de doce años consecutivos, con al menos un torneo ganado, se va con las manos vacías la ex número uno del mundo, ese honor ahora le corresponde a Lorena Ochoa, por primera vez desde su año de novata, Annika Sorenstam terminará una temporada sin triunfo, tras quedar fuera en la segunda ronda del ADT Championship, a partir del sábado dieciséis golfistas, incluida Lorena Ochoa, buscarán la bolsa de un millón de dólares que otorga el torneo, es borrón y cuenta nuevo, olvídense de las puntuaciones, empiezan en cero todas y cada una podría ganar el trofeo, John Sutcliffe habló con la Tapatía.